Los boletos para los mejores eventos, los tiene tu 94.9 Es momento de ganar los tuyos, ahora con Enrique Santos 844 Yes Enrique, 844-937-3674 Do you wanna go see Carl G? Carl G llega este martes a nuestro Southwest Soundstage Esto es un concierto privado, exclusivo, solamente para los oyentes de tu 94.9 And you can be here with us, if you're calling number 4 right now 844-937-3674 Hello, buenos días, ¿quién habla? Buenos días, mi nombre es Michelle Michelle, ¿cómo tú estás? ¿Tú eres fan de Carl G? Sí Bueno, ¿sabes qué? Sí Tú eres la llamada número 4 ¡Felicidades, Michelle! Felicidades, Michelle Vas a ver a Carl G Y me vas a conocer a mí Carl G, Carl G, Carl G Carl G ¿Quién es ese que está ahí contigo? Es nuestro esposo ¿Es tu esposo? Mi esposo Tu esposo es más emocionado de esto que tú eres No, no trajes a él No, no trajes a él No, déjame hablar con él ¿Están en el baño o algo? En el baño Esta pareja se ama porque están compartiendo el baño A la misma vez They got the two sinks, the two sinks, the his and hers Papi, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, buenos días, buenos días Buenos días, ¿quién está en el inodoro y quién se está lavando la boca? Ah Bueno, en verdad, yo me estoy lavando la boca, soy un hotel Oye, papu, Carl G está buena Bueno, la mujer mía se parece mucho a Carl G, so We gotta do that Oye, nos vamos a conocer el martes aquí en nuestro Southwest Soundstage Gracias por escuchar, que tengan un buen fin de semana, ¿ok? Felicidades y gracias por escuchar Gracias A los dos, un abrazo, thank you Have an awesome weekend Y gracias por escuchar Tu noventa y cuatro nueve Ok, so, la clavada telefónica Ah, estamos llamando mujeres a ver si se quieren empatar con un cura Ya que él mencionó el otro día El papa mencionó que está considerando dejar a ciertos curas en diferentes partes del mundo Quizás casarse Bueno, estamos llamando de datafreeze.com ¿Estás ready para una buena clavada? Clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a poner la c*** en la espalda Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Así que vete para la c*** Con la clavada telefónica Es una pregunta que se hace en muchos feligreses católicos ¿Estaría la iglesia dispuesta a permitir que hombres casados se conviertan en sacerdotes? ¿Eh? ¿Aló? Sí, buenos días ¿Me hace favor con Carolina? Sí, ¿cómo ella habla? Hola Carolina, mi nombre es Magaly Susana Mambich Te estoy llamando porque usted se puso en un dating website que usted está buscando novio Correcto Muy bien Tengo la oportunidad de su vida Ok, a ver, cuéntame Estoy trabajando ahora para una agencia que está buscando ayudar a la iglesia Porque, ¿sabes? La noticia muy buena de que el Papa ha dicho de que está considerando ahora permitir que los hombres casados se puedan convertir curas Oh, ok Queremos ver la oportunidad a ver si usted la podemos empatar con un cura Sí, no, no me interesa Pero no se deja así, por favor Vamos por la lista, a ver si usted califica Primero y antes que todo No seas boba No pagan renta No, 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 de verdad Boba, no, de verdad, no me interesa Es que Pero no sea así Usted aquí en el Facebook dice que usted es católica Sí Check Usted es soltera, ¿correcto? Ah, no, pero estaba pasando la lista Es que no me interesa, señor No me interesa Carolina, soy yo de nuevo Magaly Susana Mambich Por favor, tengo que ir pasando por la lista A ver, usted nunca se ha casado, ¿correcto? No Mira, el papa está al punto de aprobar esto De que los hombres curas se puedan casar ¿Qué es? Se ha casado con un cura Eso no, no me parece, no, no, no me interesa La única condición es que usted solamente va a poder tener relaciones con estos curas Es solamente en la posición misionero Misionero No, no, la más aburrida No, gracias Escúchame, estamos buscando mujeres que planchen Ok, mujeres que cocinen también Hay papas, por ejemplo ¿Están buscando sirvientas o parejas? No, o sea, que pueden cocinar Por ejemplo, aquí tenemos un cura peruano Está disponible ahora, está buscando pareja Una mujer que pueda cocinar papa a la huancaina Estamos también en Francia Hay un cura que está buscando pareja Y ese que pueda, está buscando una mujer que pueda cocinar papas francesas French fries No, 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 de verdad que no Mira, está perdido su tiempo, no estoy interesada ¿Qué es esto? ¿De dónde es usted? ¿De dónde eres, Carolina? Dominicana Perfecto La podemos ubicar en el Caribe, ya que hay un cura Está soltero, él es cubano ¿Usted sabe preparar la papa rellena? No Ah, bueno, pero él le puede rellenar la papa Fíjese, ¿usted qué clase de música escucha? Música, merengue, bachata, salsa Perfecto Puede escuchar todos los géneros, pero que sean géneros cristianos Puede escuchar bachata cristiana, un merenguito cristiano No, 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 de verdad que no El papa va a considerar, ustedes las novias de los curas pueden escuchar trap, pero trap cristiano Trap cristiano, ¿qué es esto? Mira el cambio que ha hecho nuestro señor en la vida del rapero almighty, el puertorriqueño Qué bueno por él Hay un nuevo artista que está por salir el mes que viene, que se llama El Bendito El Bendito Él tiene una nueva canción trap, que se llama Real hasta la hostia Señora, esto mismo me interesa, muchas gracias Esta es una llamada automatizada Para confirmar que usted quiere empatarse con un cura Que ha sido autorizado por la iglesia para casarse Antes de calificarla digitalmente, usted necesita saber que va a pasar Dos meses de celibato ¿Qué? Asignado a la iglesia nuestra señora Sara Pastrosa Usted necesita reportarse Este lunes, 7 de la mañana Al diácono, Bacon Forever ¿Qué? Dije Bacon Forever, él es diácono ¿Qué? Marquen uno ahora Ahora marque el dos Ahora marque el tres Ahora marque el un, dos, tres ¿Qué sigue después del tres? El cuatro Ponte, digo marca Después del toro digital Complete la frase Mamá re, mamá re, mamá re No me llamen más Usted ha indicado que quieren que la llamen más Que no, que no me llamen más, ya, no me llamen Este mundo está vuelto mismo Que eso y que locuras se están casando No, gracias, a mí no me interesa eso Carolina, te habla Enrique Santos Esto es una clavada telefónica Te casarías con un cura Oye, tú estás loco pa' Te estás casando con un cura No me están llamando pa' esto Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme Mixing live on a wet Friday morning Yes 70% de las posibilidades de lluvia esta mañana Después va a aclarar Va a dejar de llover, mejor dicho, después Pero va a ser un día bastante nublado durante todo el día Pero el agua está cayendo esta mañana Así que, por favor, maneja con mucho cuidado Dedícale un poco más de tiempo saliendo de tu casa esta mañana Good morning Yeah Go Rao Kendo La Sabuesera Miami Beach Alexana Tickets DUI Caso Criminal Alexana Miami Llámeme Me avisan Cuando están ready Viernes Social Qué rico Hoy se bebe Calle se tan Ya me maquillé Estoy listo para el noticiero Eso es lo que hay que decir Insaportable para sonar joven Joven Como tú Tuno 24 9 La emisora número 1 Oye, estás en vivo el entorno Empieces ¿Qué es esto? Sabe a agua con azúcar Por favor, insaportable Es agua con azúcar, señor Alina, por favor Otro cafecito Muy bien, buenos días Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés Gracias por su preferencia, soy nervioso Hernández Este es el noticiero más prestigioso Escucha cada vez que yo lo digo como suenan esos efectos Y los swoosh Escucha eso Eso solamente lo tiene este noticiero Noticias Mucho Estrés Pasamos rápidamente con noticias de un taxista de la ciudad rusa de Mali ¿De dónde? ¿Dónde es eso? Lejos Ok Se ha vuelto viral Debido a la mala actitud de este chofer Un taxista que motor Motó Motó Gracias Insaportable O Gina, no sé quién eres Se formó un lío Porque este taxista montó un grupo de mujeres en su taxi en Rusia Una aparentemente apestaba a ajo Y le dijo Esto es totalmente insoportable Como insaportable Las bajó del carro Las dejó en la serie ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Tú no Sino las mujeres que estaban en el taxi Pensé que me había llamado Vamos para allá Chusma Leire se encuentra en vivo Haciendo una especie de checkpoint En el aeropuerto internacional de Miami Miami International Airport Está oliendo los sobacos de los taxistas A ver si alguien huele a ajo Adelante Chusma Leire ¿Qué pasó? Muchas gracias Servioso Hello Buenas tardes El Timbeque ¿Qué onda? 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? En vivo desde el aeropuerto internacional de Miami Estoy yo haciendo un smell check Una especie de checkpoint Como hace la policía Para yo oler A todos los taxistas Que están aquí esperando Para recoger pasajeros Para asegurarme de que huelan bien Aquí veo Una taxista ¿Por qué no me gusta, señora? Yo soy de México Muy bien, por favor Déjame orarme el sobaco ¡Ay! ¡Suéltate! ¡Huela, chalupa! Usted se debería de bañar, señora Déjame acercarme nervioso aquí Al próximo driver Acércate, acércate ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? oliendo los taxistas. Cuidado, cuidado Chusma Lady, gracias por ese reportaje exclusivo solamente de Noticias Mucho Estrés. Solamente este noticiero se atreve a oler los sobacos de los taxistas a ver si huelen a ajo. ¿Tenemos tiempo para Insoportable? No hay tiempo. Aquí estoy lista. No hay tiempo. Aquí estoy lista. Pero sí hay tiempo para el motel. Prepárate. Ve calentando los motores. Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Siempre at-a-activo. Nunca inactivo. Es Enrique Santos. Because the truth will be known, but that's not reality. That's not how the law works. The big takeaway is don't sign anything. Don't talk till your lawyer gets there. That's the big takeaway that's so sad. These kids lost all the whole youth. Was it emotional for you? You were 24 at the time when they were arrested when this happened. And then to get to play the role of Raymond Santana Sr. so many years later. In your own hometown. It's amazing. I mean, I spent time with Raymond Sr. We went to dinner. We talked a few times. I spent more time with the son. And then I got the actors together who were playing my kids. And we all spent time together trying to create a bond and to understand how he signed those papers and how he let his son say those things that he didn't do. You know? He knew his son wasn't a rapist. I mean, he was just a kid. And I said, he explained to me, you know, he really thought that innocence is like a magic bullet. But you know, it's not. For those who don't have the opportunity to see it, you can see John Leguizamo in When They See Us. It's on Netflix and he tells you all the story of these five guys. One of them, Puerto Ricanos, that were arrested in the year 1989 after the violation of a woman. They thought that they were the police of New York. se comprobó de que los forzaron a ellos a declarar a declarar o admitir ¿no? y firmar confesiones cuando fue algo que ellos por tantos años dijeron nosotros nunca hicimos esto. Incluso recientemente salió un hombre que estaba preso, si no me equivoco, ya murió, ¿no? Do you die? No, no, no. Todavía está So you see this day? Y todavía sigue preso. Dijo, ¿sabes qué? Esa violación de 1989 lo hice yo, no lo hicieron esos muchachos. Y le hicieron prueba de ADN y resulta ser que efectivamente ese fue el violador. soltaron estos muchachos, le han pagado no sé cuánto, 40 millones de dólares, y faltan como 20 millones de dólares más es tremenda controversia, puedes ver a John Leguizamo, él juega el papel de Raymond Santana Sr., que es el padre de Raymond Santana Jr., el puertorriqueño que duró tantos años preso por esta violación que no cometió está en Netflix, ahora mismo se llama When They Sees, y puedes ver a John Leguizamo también en esta súper obra que, bueno, todo aquí en tu mañana yo me veo el crew entero, Gina lloró Julio rió, lo vimos en Nueva York, yo lo he visto dos veces y llega a aprendimos tanto, me encantó llega a Miami este fin de semana está en Miami hoy, mañana y el domingo en el Adrian Arts Center, de ahí se va a Michigan, a Filadelfia a Dallas, San Antonio, Los Ángeles Seattle, Chicago está haciendo una gira por todos los Estados Unidos puedes comprar tus boletos latinhistoryontour.com latinhistoryontour.com compra tus boletos go check it out this weekend latinhistoryontour.com Enrique en la radio es una nota se escuchó en los carros y en las trocas la otra emisora en bancarrota y Enrique alborota, 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 alborota como que te apete esa boquita el tufo en la mañana no se quita te echa el copio un poco de patita y que hace falta el agua bendita el agua bendita perreo, perreo, reggaetón, reggaetón perreo, perreo, reggaetón, reggaetón perreo, perreo, reggaetón, reggaetón pa' que muevan la falda y el mahón en ese tapón Los boletos con los mejores asientos para cada concierto en Miami los tiene tu 94.9 Es momento de ganar los tuyos ahora con Enrique Santos Yes baby, el que más regala el flaco Mark Anthony y su Opus Tour llega el viernes 22 de noviembre en la American Airlines Arena Tu 94.9 es la emisora oficial del concierto del flaco Mark Anthony La llamada número 4 right now se ganan los boletos 844 Yes Enrique 844 937 36 74 Hello, hello Buenos días, ¿quién habla por aquí? Hello, buenos días, Chris Chris, ¿cómo estás, mi amigo? Muy bien Ok, ¿quieres ver a Mark Anthony? Muy bien, muy bien Claro, claro, claro que sí Ok, completa You have to finish this Mark Anthony song Here we go Chris, ¿estás listo? It's easy, it's easy Ay, ay, ay Vivir mi vida La, 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 la La, 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 la That was hard, that was hard Felicia de Chris La, 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 la Thank you so much Te acabo de ganar los boletos para ver al flaco Mark Anthony Muchas felicidades, Chris Thanks for listening, bro I can't believe it Thank you Enjoy it, my brother Enjoy it, man Thank you for listening to Tu 94.9 Allí nos vemos el viernes 22 de noviembre American Airlines Arena Get your tickets now At Ticketmaster.com Te lo puedes ganar conmigo aquí Aquí, aquí en Tu 94.9 Y solo aquí Porque somos la emisora oficial Del concierto de Mark Anthony Opus Tour Every morning at 7.35 Aquí en Tu 94.9 Vámonos con la clavada telefónica Rosa Melo está preocupada Porque el Crime Watch la está vigilando Estás ready para una Buena clavada ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy para estas comestras Que se vaya a ver a poner la Su espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la Con la clavada telefónica ¿Aló? Estamos llamando del Crime Watch Del vecindario Usted está al día ¿De qué? Crime Watch Crime Watch Prevención de Crimen ¿En el vecindario no hay crimen? Señora ¿De qué usted habla? Bueno, sí Aquí nunca hay crimen Pero desafortunadamente Hay información de un señor Que se está colando en las casas De las mujeres Un mirahueco profesional Hay retrato hablado Y todo Podemos hacerle llegar Por correo electrónico Esta información Si usted no ha recibido el flyer En la puerta de su casa No, mándame el retrato Pero de cuerpo entero A ver si me interesa Señora Esto no es una broma Y ya me habían dicho Que usted Un poco suelta Y que en su casa En esta última semana Han entrado tres hombres Estamos tratando De hacer un registro Y de identificar Estos hombres ¿No? ¿Quiénes son estos tres hombres Que entraron a su casa? Fíjese que le estoy hablando Así suavecito Porque yo soy una persona Que primero lo piensa Antes de hablar Lo estoy hablando suavecito Usted me está ofendiendo Soy una persona religiosa ¿Quiénes son? Se saca que yo sea suelta Suelta de qué Bueno ¿Quiénes son estos tres hombres? Simplemente dígame ¿Quiénes son estos tres hombres? En caso de que fuera suelta Y tuviera tres hombres No, tres docenas Eso a nadie le importa Ni al crimen guache Ese que usted está diciendo Porque yo soy libre Y dice un refrán Que usted se lo debe De aplicar también Que cada quien de su casa Pase un papalote Y eso es lo que hago yo Con el mío Y eso no le interesa a usted Ni al crimen guache Ese ni a nadie Aló Por favor dígame el nombre De estos tres hombres Que entraron Este fin de semana A su casa Oye papi Si te dijeron Que están buenísimos Y tú lo que estás buscando Es la pérdida Suavecita y rica Que tienen ellos Ven pa' acá Ven pa' acá Para que lo disfrutes Tu paciente Tú vas a ver Lo que te va a pasar Este hombre Mira hueco profesional Está escondido En su casa Por eso usted Está reaccionando De esta manera Mira papito chulo Ni te importa a ti Si yo tengo un mira hueco Si me mira el Si me mira el de adelante Si me mira el de atrás Eso no es problema tuyo Ni de la gente del crimen Ni de la gente del crimen Que se preocupen del crimen Porque que yo sepa En el vocabulario mío Y en el diccionario castellano Libremente Con quien me dé la gana Si no es ningún crimen Yo no he matado a nadie Oye no Más mijito Más Ya te lo dije Cada quien de su Papalote Y eso es lo que hago yo Si te interesa un macho Ven pa' acá Pa' que te mire el Ven pa' acá Que él no solamente mira Déjame decirte Que toca Y toca bien En paz Ey Ey Aló Señora Rosamelo Por favor Oye Vas a seguir Muchachos Que ya te he dicho De sobra Que a mi no me estén Sabidas Por eso vuelvo a votar Por Trump 2020 Trump 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 2020 Y nos vamos A todos Y el muro va Para que ustedes lo sepan Para que se acaben Como ustedes Que no saben De donde están parados Ay Que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Ahora Comienzan las mezclas Más Electrizantes Con tus canciones Favoritas Él es DJ Xtreme Mixing live On a wet Friday morning Lluviendo en muchas partes De la ciudad Así que maneja Con muchísima precaución Xtreme Música de J-Bob Y Willy Williams También We sing On the way We sing sing Yandel Y si tú estás En una área Donde estás viendo Redadas Llaman 844 Yes Enrique Hay mucha gente Preocupada En el día de hoy Supuestamente iban A comenzar el domingo Pero estamos viendo En muchas partes Del sur de la Florida Incluyendo en el área De Homestead Mucha movilización Policiaca 844 Yes Enrique Si estás en temor Tienes alguna pregunta O si estás viendo algo Llámanos 844 937 36 74 Tu mañana Con Enrique Santos Buenos días Si el ritmo Te lleva a mover la cabeza Ya empezamos Como es Alexiana El abuelo Que tú necesitas Miami Llámame a Miami Buenos días Mucha agua Cayendo en el día De hoy Cuidado Las carreteras Están mojadas Y atención También a los Operativos O las redadas El servicio De inmigración Y control De aduanas ICE Iniciaron Iban a iniciar Este domingo Pero estamos viendo Que ya comenzaron En diferentes partes Del estado De la Florida Los estamos viendo Algunas imágenes En Imocali Y también en Fort Myers Lo que están diciendo Los expertos Los abogados De inmigración Es que no entable Una conversación Con la persona Que lo está deteniendo Estas son personas A quien se acerquen Son personas Que ya han tenido Alguna orden De deportación Y han sido avisadas Con anterioridad Personas que llegaron De niños Y que desde entonces Cumplieron 18 años Y aquellos que también Han recibido Una fecha En corte Pero eso es lo que dice Lo que dicen Pero igual En cualquier momento Si una persona Es indocumentada Puede ser Y también sabes Que están recomendando Mucho Que tengas un plan De acción Porque hay Deportaciones Express Que en menos de 24 horas Tú ya estás en un avión Directo a tu país ¿Qué va a pasar Con tus hijos? ¿Qué va a pasar Con tu esposa O tu esposo? ¿Cuál es el plan De acción? Dejar alguna carta Diciendo Es más Hasta tus passwords De qué sé yo Si tienes alguna cuenta Importante Algo que quieras dejar De verdad Ténganlo En mente Seguro Estamos recibiendo Información también Que las personas Los migrantes Que son parte De esta redada Van a ser Aquí en el sur De la Florida Llevado al Broward Transitional Center En Powerline Road Y también en el Chrome Detention Center Ahí van a llevar A muchas de estas Personas también Hay mucha incertidumbre Con toda esta cuestión Mucha gente nerviosa Amaneciendo esta mañana Algunos expertos Y abogados Están diciendo Que no tienes Que abrir tu puerta Obviamente tienes La quinta enmienda Y no tienes que decir Absolutamente nada Y simplemente Di que te amparas A la quinta enmienda Y you choose to remain silent Es lo que están Diciendo Recomendando Muchos abogados También que te asesores Obviamente con Una persona Que es experto En esta cuestión Buenos días Siempre Activo Nunca Inactivo Es Enrique Santos This is the remix Remix Los boletos Para los mejores eventos Los tiene Tu Noventa y cuatro nueve Es momento De ganar los tuyos Ahora Con Enrique Santos Ocho cuatro cuatro Yes Enrique Eight four four Nine three seven Thirty six seventy four La llamada número cuatro Right now Se gana el Family Four Pack Para que lleves toda la familia A ver el Paw Patrol Live Que llega al Broward Center For the Performing Arts El veinte y el veintiuno De julio La llamada número cuatro Se gana estos boletos Ahora mismo Ocho cuatro cuatro Nueve tres siete Tres seis Siete cuatro Hello Hello Buenos días ¿Quién habla por aquí? Hello Hi What's your name? Chris ¿Cómo es? Chris Chris Hi Chris Christina Se llama Christina 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 Is that you Christina? Yes Do you want to go See Paw Patrol? Of course Who would you take? My kids What are your kids names? It's Robert And Brianna And Brianna Robert and Brianna Well Chris You're an awesome mom Tell Robert and Brianna That mommy won the ticket To the Paw Patrol Felicidades Thank you Thank you Thank you For listening to 294-9 Have an awesome weekend Drive safe 70% chance of rain this morning Muchas de las carreteras Están mojadas Aquí tiene la clavada telefónica Está llamando Para reclutar personas Para casarse con curas Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy para estas comestras Que se vaya a poner las En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la Con la clavada telefónica Es una pregunta que se hace En muchos feligreses católicos ¿Estaría la iglesia dispuesta A permitir que hombres casados Se conviertan en sacerdotes? ¿Eh? ¿Aló? Sí, buenos días Me hace favor con Carolina Sí, ¿cómo ella habla? Hola Carolina Mi nombre es Magaly Susana Mambich Te estoy llamando Porque usted Se puso en un dating website Que usted está buscando novio Correcto Muy bien Le tengo la oportunidad de su vida Ok A ver, cuéntame Estoy trabajando ahora Para una agencia Que está buscando Ayudar a la iglesia Porque, ¿sabes? La noticia muy buena De que el Papa Ha dicho De que está considerando Ahora permitir Que los hombres casados Se puedan convertir curas Oh, ok Queremos ver la oportunidad A ver si usted La podemos empatar Con un cura Sí, no No me interesa Pero no se deje así Por favor Vamos por la lista A ver si usted califica Primero y ante que todo No seas boba No pagan renta No, 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 no De verdad Boba No, de verdad No me interesa No me interesa Pero no sea así Aquí en el Facebook Dice que usted es católica Sí Check Usted es soltera ¿Correcto? Ah, no, pero estaba pasando la lista Es que no me interesa Carolina soy yo de nuevo Magali Susana Por favor Tengo que ir pasando por la lista Alexana El abogado que tú necesitas Miami Llámame a mí Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández ¡Fua! ¡Qué asquerosidad el café este que me han hecho! Esto sabe a... ¡Lávese los dientes! ¡Fua! ¡Fua! ¿Qué es esto? Sabe a agua con azúcar Por favor, insaportable Es agua con azúcar, señor ¡Alena! Por favor ¡Oh! Otro cafecito Muy bien, buenos días Bienvenidos a esta edición De Noticias Mucho Estrés Gracias por su preferencia Soy Nervioso Hernández Este es el noticiero más prestigioso Escucha cada vez que yo lo digo Cómo suenan eso Esos efectos Y los swoosh ¿Sabes lo que es? Escucha eso Eso solamente lo tiene este noticiero Noticias Mucho Estrés Pasamos rápidamente con noticias De un taxista de la ciudad rusa de Malik ¡Pla, pla, pla, pla! ¿De dónde? ¡Socosa, pla, 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 pla! ¿Dónde es eso? Lejos Ok Se ha vuelto viral Debido a la mala actitud de este chofer Un taxista que motor Motó Motó Gracias Insoportable O Gina, no sé quién eres Se formó un lío Porque este taxista montó un grupo de mujeres En su taxi en Rusia Una aparentemente apestaba a ajo Y le dijo Esto es totalmente insoportable Como insoportable Las bajó del carro Las dejó en la sed ¿Que yo qué? ¿Yo qué? Tú no Sino las mujeres que estaban En el taxi Pensé que me había llamado Vamos para allá Chusma Leire se encuentra en vivo Haciendo una especie de checkpoint En el aeropuerto internacional de Miami Miami International Airport Está oliendo los sobacos de los taxistas A ver si alguien huele a ajo Adelante Chusma Leire ¿Qué pasó? Muchas gracias Servioso Hello Buenas semanas En el team Que me encuentro en vivo Es el Perdóname ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? En vivo desde el aeropuerto internacional de Miami Estoy yo haciendo un smell check Una especie de checkpoint Como hace la policía Para yo oler A todos los taxistas Que están aquí esperando Para recoger pasajeros Para asegurarme de que huelan bien Aquí veo Una taxista ¿De dónde es usted señora? Yo soy de México Muy bien Por favor Déjame olerme el tobago Ay Suéctate Vuela chalupa Usted se debería de bañar señora Déjame acercarme nervioso Aquí al próximo driver Acércate Acércate San José No chico No me entienden aquí Nadie te entiende Regresamos a los estudios mejor En el dios Yo sigo aquí oliendo Los taxistas Cuidado Cuidado Chusma Lady Gracias por ese reportaje Exclusivo Solamente De Noticias Mucho Estrés Solamente Este noticiero Se atreve A oler los sobacos De los taxistas A ver si huelen a ajo Tenemos tiempo para Insaportable Aquí estoy lista No hay tiempo Aquí estoy lista Pero si hay tiempo para el motel Prepárate Ve calentando los motores Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Siempre Activo Nunca Inactivo Es Enrique San Happy Los boletos Para los mejores eventos Los tiene Tú 94.9 Es momento De ganar Los tuyos Ahora Con Enrique Santos Ok Who has to go to the Bahamas You wanna go to the Bahamas You gotta be calling number 4 844 Yes Enrique 844-937-3674 La llamada número 4 Se gana un crucero Dos noches para dos personas A Gran Bahama Island A bordo del Bahama Paradise Cruise Line Eso sale del aeropuerto Perdón Del puerto Del puerto Del puerto Palm Beach Palm Beach 844-937-3674 Hello Good morning ¿Quién habla por aquí? Sí, buena, buena Omar Omar Por aquí Omar Todo bien papi Óyeme Tú eres la llamada Número 4 Te vas a la Bahamas Gran Bahama Island A bordo del Bahama Paradise Cruise Line Oh, qué ruido Gracias, gracias Óyeme Felicidades Gracias a ti Por escuchar tu 949 Ven acá ¿Con quién te vas? Con mi esposa Mi esposa Eso You better Claro Con la esposa Ay no No lleves arena A la playa Déjala ahí Y yo me encuentro contigo ¿Tú quieres que él se meta Que duerme en la casa Mira tú Mira tú llévala A West Pan Beach La dejas en el puerto Y me montas a mí Ay sí Ah bueno Vamos a hacer Vamos a hacer el toque No le hagas caso a ella No le hagas caso a ella Felicidades Te vas a la Bahamas Gracias por escuchar tu Buena clavada Buena clavada Yo no estoy pa' esta Come Que se vaya a él a poner Su espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete pa' la Con la clavada Telefónica Aló Estamos llamando del Crime Watch Del vecindario Usted está al día ¿Del qué? Crime Watch Crime Watch Prevención del crimen En el vecindario no hay crimen Señora No sé de qué usted habla Bueno sí Aquí nunca hay crimen Pero desafortunadamente Hay información de un señor Que se está colando En las casas De las mujeres Un mirahueco profesional Hay retrato hablado Y todo Podemos hacerle llegar Por correo electrónico Esta información Si usted no ha recibido El flyer En la puerta de su casa No Mándame el retrato Pero de cuerpo entero A ver si me interesa Señora Esto no es una broma Y ya me habían dicho Que usted Es un poco suelta Y que en su casa En esta última semana Han entrado tres hombres Estamos tratando De hacer un registro Y de identificar Estos hombres ¿No? ¿Quiénes son estos tres hombres Que entraron a su casa? Fíjese Fíjese Que le estoy hablando Así suavecito Porque yo soy una persona Que primero lo piensa Antes de hablar Lo estoy hablando suavecito Usted me está ofendiendo Soy una persona religiosa No sé de dónde se saca Que yo sea suelta Suelta de qué Bueno ¿Quiénes son estos tres hombres? Simplemente dígame En caso de que fuera suelta Y tuviera tres hombres No Tres docenas Eso a nadie le importa Ni al crimen guache Ese que usted está diciendo Porque yo soy libre Y dice un refrán Que usted se lo debe De aplicar también Que cada quien de su Que pase un papalote Y eso es lo que hago yo Con el mío Y eso no me interesa A usted Ni al crimen guache Ese ni a nadie Aló Por favor dígame el nombre De estos tres hombres Que entraron Este fin de semana A su casa Oye papi Si te dijeron Que están buenísimos Y tú lo que estás buscando Es la p*** Suavecita y rica Que tienen ellos Ven pa' acá Ven pa' acá Para que lo disfrutes Tú también Que tú vas a ver Lo que te va a pasar Este hombre Mira hueco profesional Está escondido en su casa Por eso usted Está reaccionando De esta manera Mira papito chulo Ni te importa a ti Si yo tengo un mira hueco Si me mira el Si me mira el de adelante Si me mira el de atrás Eso no es problema tuyo Ni de la gente del crimen Ni de la gente del crimen Que se preocupen del crimen Porque que yo sepa En el vocabulario mío Y en el diccionario Castellano Libremente Con quien me dé la gana Si no es ningún crimen Yo no mataba a nadie Oye no Más mijito Más Ya te lo dije Cada quien de su c*** Son papalotes Y eso es lo que hago yo Si te interesa un macho Ven pa' acá Para que te mire el c*** Ven pa' acá Que él no solamente mira Déjame decirte que toca Y toca bien pa' ti Señora Rosamelo Por favor Oye Oye Vas a seguir Muchachos Que ya te he dicho De sobra Que a mi no me estén C*** Sabida Por eso vuelvo a votar Por Trump Twenty twenty Trump Go Trump Twenty twenty Y nos vamos a c*** A todos Y el muro va Para que ustedes lo sepan Para que se acaben Como ustedes Que no saben De donde están parados Ay Que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Música nueva de Chucho Flash Viernes de música nueva De Chucho Flash Está aquí con nosotros Y tú mañana con Enrique Santos Es parte del video musical De hoy es viernes Con Chucho Flash Dime Chucho ¿Cómo tú estás hermanito? Bienvenido Estoy muy contento aquí Gracias por la invitación De verdad Y nada Aquí estrenando la canción Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Óyeme ¿Cuántos videos tiene el video ya? Bueno De verdad que ya Una semana Estoy súper contento Con lo que está pasando ahorita Con el lanzamiento De mi canción nueva Ya tiene dos millones y medio Es increíble lo que hace La imagen mía En un video Así Musical Verdaderamente Ese baile que tú hiciste ahí Wow Sí, sí Como dice Rafi Pina Dice Atención manejadores de Instagram Si quieren que tu video Tenga dos millones de views Inmediatamente Tienen que poner a Enrique Santos En el video Claro, no, no Si ya me amó No lo niegas Tú entiendes que El motivo por el cual La gente Tu video Tiene dos millones de views No por la música tuya Ni por ti No, no, muchachos Es por mí Los dos millones son tuyos Los trescientos son míos Oye, la canción es súper alegre Se ve súper cool Y bueno ¿Qué te han dicho la gente? Aparte de la aceptación Que obviamente está teniendo Bueno, todo el mundo Me ha llamado, ¿sabes? Porque esto ha sido algo Una evolución en mi carrera Ahorita mismo Con esta canción que acabo de lanzar Todo el mundo me ha llamado Súper contento Oye, ¿verdad? Que como decimos nosotros Te la comiste con esa canción Y qué te provoca Y yo, ¿sabes? Porque como es viernes Cuando ya es viernes El barbero Está allá, tú sabes Ya, mira Yo tengo un primo mío Todo el viernes Está ahí El cocinero El riquito Diciendo Es viernes Yo para acá No te asustes Eso es lo que está pelando Ahí mi primo Eduardo No es un animal Que tú ves en la cabeza Dejado No, lo que pasa El animal francés Como es que escupe Se para y no tiene piel Humito y no come ¿Qué es ese? Y tiene pelo en el pescuezo Él es Chucho Flash Esto es Hoy es viernes Sube eso Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle